Me da mucho gusto recibir a nuestro siguiente invitado, Alberto Rojo, físico, escritor, profesor, que nos viene a presentar un título, El azar en la vida cotidiana. Esto es parte de la colección que estuvimos platicando ya ayer con algunos de sus autores, Ciencia, que ladra, que verdaderamente ahora que he tenido oportunidad de adentrarme en este universo, es una verdadera joya. Estoy maravillada con, bueno, no solo la manera en que abordan las temáticas, el estilo ameno, cotidiano, que acerca la ciencia a la audiencia de una manera, creo, sin precedentes. Bueno, es parte de una serie que, digamos, que concibió Diego Golombé en Argentina y un poco el estilo general de la serie está reflejado por el espíritu que le imprime. Claro, que le puso él desde el principio. Entonces, bueno, somos muchos escritores que nos hemos sumado a esta serie y, en efecto, tenemos, queremos, son muchos de nosotros científicos que queremos contar la ciencia de una manera divertida, de la manera que nos divierte a nosotros, digamos. A mí me divierte muchísimo hacer esto todos los días y, bueno, es también un privilegio y un gusto contarlo, ¿no?, al público general. Sí, y a eso se siente, que vienen todas estas publicaciones, revisando tu libro también, pues viene de una pasión muy genuina. Claro, exactamente. Y entonces, en esta ocasión, el azar en la vida cotidiana. Sí, está, bueno, es muy divertido porque está ahí desmitificando algunas creencias, pues, populares. Claro. Hasta leyendas urbanas. Ahí tenés. Inclusive hay una mexicana que tomé de un amigo matemático que dice, no hay lugar más seguro que el que acaban de robar. Sí, la leí acá y dije, bueno. En Argentina no la conocen a esa. Y un poco una falacia estadística, digamos, ¿no?, porque es que mucha gente cree que si vos vas al casino y sacás cuatro negros seguidos, tenés más chance de sacar un rojo después. Pero son sucesos independientes y no importa cuántos hayan salido antes, siempre que la probabilidad sea la mitad de rojo y mitad de negro, no importa si salieron cinco rojos, la chance sigue siendo un medio o cincuenta por ciento de que te salga un negro o un rojo siguiente, ¿no? Ese tipo de cosas, el público general entiende bastante mal o entendemos bastante mal, no estamos en las probabilidades. La estadística, la probabilidad. Claro, no estamos programados para entender el azar. Claro. Con rigor. Y creemos de manera un poco mágica también en las coincidencias, ¿no? El pensamiento mágico aparece ahí todo el tiempo. Aparece muchísimo. Y bueno, un poco refutar eso y entender un poco la lógica detrás de las coincidencias, para que el pensamiento mágico se vaya hacia otro lado, digamos, donde no hay realmente magia, sino que esas coincidencias están dadas a ocurrir un poco por las leyes de las probabilidades, ¿no? Ya, eso es lo que se explora en esta publicación de una manera, como les comentaba, muy amena, muy divertida, muy cotidiana, porque son cosas como, parten muchas de las explicaciones de frases como la que nos compartes, de frases que hemos escuchado probablemente desde nuestros abuelos. Exactamente. Y que, pues sí, están equivocadas. Y sí, están equivocadas. La apreciación está equivocada, efectivamente. Entonces, está bueno. Para mí me gusta usar la ciencia para poder, para visitar esos problemas y para enriquecer la experiencia de vivir en el fondo, ¿no? Porque entender estos los fenómenos cotidianos bajo la lupa de la ciencia, ¿no? Claro, que es parte de la maravilla también de esta serie que te hace sentir y te hace hacerte consciente de cómo la ciencia está presente en cada rincón de tu vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Se va a presentar... Lo presentamos ayer al libro. Lo presentaron ayer. Lo encuentran aquí en film. Pero bueno, está disponible para comprarlo. ¿En dónde lo pueden encontrar? En el stand del siglo XXI. En el siglo XXI y ahí está, bueno, la serie. Ahí está la serie y están dos de mis libros en la serie, que son la física en la vida cotidiana y el azar en la vida cotidiana. A propósito. Sí, que también. Y ahora estoy preparando el segundo de la física en la vida cotidiana. Además, Alberto, eres músico también, ¿verdad? Sí, soy músico, sí, sí. También. Y bueno, la música que al final también son matemáticas puras. Y sí, efectivamente. Hay una gran intersección entre la música y las matemáticas que viene de Pitágoras, digamos, de siglos antes de Cristo y sigue existiendo hoy, digamos. El hecho de que la gramática musical sea expresable en números, digamos, como todo es, las músicas son vibraciones de onda, desde el aire a cierta frecuencia. Las consonancias tienen que ver con acuerdos entre esas frecuencias. Así que, bueno, hay muchísimo de ciencia en la música y muchísimo de música en la ciencia también. Así es. Y bueno, con un personaje como Alberto Rojo ya se pueden dar una idea de dónde viene y de qué profundidad y al mismo tiempo qué manera tan especial y sencilla de compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y bueno, que sigas disfrutando de la fila y de Guadalajara. Bueno, que está buenísimo. Muchas gracias. Gustazo. Vamos con Rose. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos con Rosemary Espinosa. Ay, pues miren, aquí un privilegio, un gusto, un honor. Nos acompaña Sixto Valencia, quien es nada más y nada menos que el dibujante del famoso Memín, Pingín, Pingüín, como quieran, porque ya quedamos, ¿verdad? Que se llama como la gente quiera que se llame. Bienvenidísimo. Gracias. Es de verdad un placer que estés con nosotros. Teme aquí presente. Pues qué gusto, porque además mañana se te va a otorgar un reconocimiento importante que es el de la Katrina Phil. Y esto va a ser a la una de la tarde, sí, ¿verdad? Una de la tarde en el Auditorio Juan Rulfo. Entonces, bueno, es un reconocimiento de su trayectoria como dibujante de personajes clave. Así es. Comentas, ¿verdad? Que Memín es el que más fama te ha dado. Sí. Pero hay muchos otros. Claro que sí. Está Milagros de Cristo, está El Periquillo Sarniento, Balam y La Serpiente Desplumada. Todos, todos entrañabilísimos, que nos han movido, tocado en distintas etapas de la vida y a la fecha, pues desde luego que nos estremecen y nos llenan de alegría. Y además estar contigo aquí, que es el oficio de dibujante, como debe ser, cabalmente, no con la intervención tecnológica que yo creo que le despoja un tanto de dedicación, de misterio y tal, sino directo, o sea, a mano. Bueno, posiblemente todo se deba a que me gusta hacer las cosas bien. Y es el resultado. Así es. Es que eso comentábamos antes de entrar al aire, que si Sixto tiene una preocupación es que las cosas queden bien. Y todo lo que ello implica, que es un círculo virtuoso, porque es disciplina, voluntad, dedicación, ser perfeccionista. Creación y secuencia, suspenso sobre todo. Y cambiar de llanto a risa. Esa es una cualidad que tenía doña Yolanda, que era la guionista. Y yo la respetaba, como debe de ser. Oye, y que no es un atributo fácil, ¿no? No, no es un atributo fácil. Y si se lograba con estos personajes, que podíamos pasar, pues, de una calamidad o de una tristeza a de pronto estar entre carcajadas. Y era natural, era orgánico, era creíble. Sí. Y eso es lo que le gustaba al público. Cambiar de una, ya sea de risas a llanto o de llanto a risa. Por supuesto, porque así es la vida, ¿no? Así somos todos. A veces en situaciones muy dramáticas, de pronto alguien cuenta un chiste y se nos olvida y luego otra vez estamos serios. Así es la vida, es humano, es fiel con la realidad. Así es. Y otra cosa que comentábamos también es este aspecto de la continuidad y que lo mencionaste ahorita también, crear suspenso. Sí, sí. Aparentemente nada más se dice, pero ejecutarlo tiene su chiste. Y eso está encaminado desde el principio, desde el guión. Porque así como las telenovelas tienen un guión, las historietas también. Desde luego. Y pensar este suspenso es lo que alimenta, ¿no? La curiosidad del lector, que se quede ahí. Porque si todo está tan facilote, pues no. No, no. Nos gusta también pensar. Y cómo estos trabajos tan espléndidos y tan entrañables para México y para el mundo que realizaste, ¿de qué dependía el dibujo? ¿Era una idea que se te daba? ¿Tenías oportunidad tú también de proponer? ¿Era la historia? ¿Cómo se gestaron los personajes? Me imagino que de distintas maneras. Era la historia. Desde un principio se creaba la historia para que tuviera tanto un buen centro como un buen final. Y un buen principio también. Y varios personajes entraban dentro del teje y maneje de la historieta como tal. En principio, y eso sí, suspenso cada final de revista. Ay, sí. Es fundamental. Hubo algunas cosas que, por ejemplo, para crear el suspenso, Yolanda me ponía que una niña iba a atravesar la calle y un camión enorme venía a interceptarla. Y en la siguiente página, que era el siguiente episodio, no pasaba nada. Pasaba el cambio como tal y la niña estaba esperando pasar. Y mientras tanto, antes de que se resolviera, ya estábamos todos que el corazón se nos salía del pecho, ¿no? Ese era el chiste. Claro. ¿Y hubo algunos cambios o modificaciones a los personajes en cuanto a su aspecto o detalles según lo requiriera la historia? Sí. ¿Cómo cuáles recuerdas? Los gestos cambiaban y se iba sembrando poco a poco el carácter del individuo. Y el argumento también, porque no era lo mismo cuando se presentaba, de decir, la torba mirada del individuo se fijó en eso. Ya, la torba mirada era, que era malo. Claro. ¿Y ya había otro acento? En cambio, la dulce mirada del personaje brilló por una lágrima, era buena. Oye, y además, el tiento, ¿no? La puntualidad para poder cambiar, pues con pocos elementos, no sé, que la mirada, la ceja, el gesto. Sí, sí. De una mirada malévola a una mirada dulce. Sí. Y ahí está la sabiduría del dibujante. Ahí estaba el dibujante, que también lo mencionaba la argumentista, exprofesa. Y eso le ayudaba a uno mucho, pero más tenía uno que ayudar con los gestos, hasta las acciones. No era lo mismo una acción bonita a una acción tenebrosa. Entonces, se agachaba el personaje para caracterizarlo un poco más. Y a veces con elementos mínimos, ¿verdad? Sí. Cambiaba diametralmente, ¿no? Con la pura mirada. Con eso, ya. Y ahora que mucha gente, o bueno, hay mayor intervención de la tecnología y la computadora y tal. ¿En el fondo es lo mismo o sí se ha alterado la creación? No, sí, es lo mismo. Claro, todos esos elementos nuevos ayudan. Porque para... No es lo mismo una mirada a un close-up de los ojos para señalar la mirada. Cada uno tiene una intención y eso hay que explotarlo porque la gente es la que va a recibir todos esos, todos esos cambios, todas esas acciones que lleva, conlleva cada actuación. Tienen que saber algo de teatro para filmar lo que conviene. Porque son acotaciones. Y tú, ¿tú traes material que podamos compartir aquí ante la cámara? Ay, excelente. Pues si quieres te ayudamos. A ver, yo te detengo el micro. Y así, más libre. Sí, porque vale la pena. Y también las iremos describiendo para nuestro público en radio. Ah, está bueno. Mira, el mero mero. ¿Las puedo mostrar? A ver, mira, aquí está el micrófono para que nos vayas describiendo. Pues bueno, aquí está el único, ¿no? El inmortal. El inmortal Memín Pinguín. Memín Pinguín. Aquí está en el esplendor de sus travesuras, haciendo gestos, burlándose. Sí, no necesita palabras prácticamente esta escena, ¿no? Como que ya nos revela la personalidad. Estas fueron portadas. Con razón. Y llevan una imagen de lo que lleva adentro.